Bueno, la Sociedad General de Autores y Editores, en colaboración con la Fundación Voces, ha inaugurado este martes su proyecto de Escuela Social Barraca 21, una iniciativa que pretende impulsar el desarrollo cultural y la integración juvenil a través de la música, el teatro, la danza y el audiovisual, y que ya se ha puesto en marcha en otras siete ciudades del Estado español. Este programa se enmarca en el programa de actividades conmemorativas del 125 aniversario de la creación de SGAE y tendrá lugar en el IES Villa de Vallecas en su edición madrileña. Es una iniciativa que se repite en cada comunidad, en cada comunidad de nuestro país tiene diferentes características, el paraguas es el mismo, Barraca 21, y el fin el mismo, ayudar, acercarnos, colaborar con colectivos determinados que de otra manera no llegan a las actividades que nuestros socios desarrollan. Refleja lo que desde la Fundación Voces tratamos de promover, cómo el arte, cómo la cultura transforma al mundo, genera oportunidades de desarrollo en lo personal y en lo profesional. El cineasta Javier Feser y la cantautora Virginia Maestro han apadrinado la Escuela Social Barraca 21 en Madrid. Como ellos serán numerosos los creadores que participarán en estas actividades, que según Maestro buscan fomentar la creatividad. El poder que tiene la música y la creatividad para poder evadirte de tus rutinas, herramientas para conectar con los demás. Para Feser este proyecto conjuga sus dos grandes certezas, el arte y la educación. Y pienso que con estos talleres habrá seguro muchísimos niños y muchísimas niñas que de pronto descubran que han nacido para bailar, para cantar, para contar. Así Barraca 21 pondrá en marcha una serie de actividades educativas, formativas y talleres para formar en esas disciplinas al colectivo infantil, juvenil y adulto, dirigidas a potenciar su creatividad.